El Consejo de Estado resolvió suspender de manera provisional el acto de elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, UPC, Darlin Francisca Guevara Gómez. El pronunciamiento es de la sala de lo contencioso administrativo en la sección quinta del Consejo de Estado y Lucy Bermúdez Bermúdez es la magistrada ponente de la demanda de nulidad electoral presentada por Nubia Estela Corredor Salcedo, abogada y profesora de la UPC. El Consejo de Estado admitió la demanda y decidió suspender la elección de Guevara Gómez en el acto de única instancia proferido el 2 de abril pasado, pero publicado este martes en la página web del alto tribunal. En su providencia, la sección quinta del Consejo de Estado resuelve admitir la demanda de nulidad electoral promovida por la señora Nubia Estela Corredor Salcedo, en nombre propio, abogada de profesión e invocando su calidad de docente de la UPC, contra el acto que declaró la elección de la señora Darlene Francisca Guevara Gómez en calidad de rectora de la Universidad Popular del Cesar, para el periodo 2019-2023, contenido en el acuerdo 036 del 16 de diciembre de 2019, expedido por el Consejo Superior Universitario. Pero también dispone notificar personalmente a Darlene Guevara de dicha decisión e informar a la demandada y a quienes intervinieron en la expedición del acto acusado que la demanda podrá ser contestada dentro de los 15 días siguientes a aquel en que sea hecha la notificación personal del autoadmisorio de la demanda. RTA Noticias intentó comunicarse telefónicamente con Darlene Guevara sobre esta decisión de suspensión provisional de su cargo, pero no fue posible una respuesta de parte de la funcionaria. El abogado defensor de la rectora es Julio Alexander Mora Mayorga, mientras que el abogado que defiende los intereses de la UPC es Aldemar Montejo Zapata. El Consejo Superior Universitario de la UPC deberá acatar esta decisión y nombrar en consecuencia una rectora encargada mientras se define de fondo la demanda de nulidad electoral.